Amplified Entertainment, Univision y la Tricolor, presenta Club Sexy Movimiento, la fiesta más caliente de baile latino en el norte de Nevada, Club Sexy Movimiento, sábado 25 de marzo en el Millennium Night Club, presentación especial de Music Junkie, además baila con los mejores DJs del área, mezclando lo mejor de banda, cumbia, merengue y mucho más, texte a Tririno a 90900 para la oportunidad de ganar un par de boletos, Club Sexy Movimiento, Millennium Night Club, marzo 25, no te lo pierdas. Gracias por ver el video.